Mateo, la pata La pata Eso Baje, baje, baje Siéntese ahí, siéntese, siéntese, quieto Una vuelta La vuelta, Mateo Quieto Arriba, up, up Eso, quieto ahí Mateo, al piso Tírese al piso Al piso, al piso, quieto ahí Quieto Eso Quieto pues La pata La otra La vuelta La vuelta La vuelta Quieto ahí Arriba, up, up Arriba Up, up Eso, quieto pues Ven acá